Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un excelente fin de semana y que hayas iniciado esta semana con toda la energía posible. Hoy no vamos a hablar de Juanes, o bueno, sí vamos a hablar un poco de Juanes, pero el tema de... el título. Hoy vamos a hablarles de las reglas que no pueden faltar con tus hijos. Bueno, y antes de empezar, yo quiero que tengas en cuenta que yo no soy una experta, no tengo un título profesional, no tengo una especialización en todo lo que tiene que ver con el tema de la crianza de los niños. Sí tengo algunos conocimientos de los cuales quiero compartírselos y asimismo se les recibe con todo el amor cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de comentario que ustedes quieran realizarme. Quizá esas mamás que ya tienen dos, tienen tres, tienen cuatro o tienen cinco hijos, en un 80 o un 90% de lo que vas a ver en este canal, todo está basado realmente en mis experiencias personales. Vamos a hablar hoy de tres reglas que no pueden faltar con tus hijos. La número uno es la convivencia social. ¿Qué es la convivencia social? La convivencia social es algo muy importante y es algo que hace parte del desarrollo integral de nuestros niños. Quiero que tengas presente que todos los niños aprenden por repetición, entonces tú tienes que ser el ejemplo de tus niños. No solamente los abuelos, no solamente los maestros, sino que tú tienes que ser el ejemplo principal de tus niños, porque si tus niños, tus hijos ven que tú eres grosero en tu casa, que eres grosero en la calle, que peleas y tus hijos ven que dices malas palabras, pues ellos también van a creerse con el derecho de hacerlo. Y tú como padre más adelante no vas a poder reprocharles absolutamente nada. Entonces son ítems muy básicos en esta primera regla de la convivencia social. Uno de ellos es que se prohíbe cualquier tipo de agresión física, se prohíbe cualquier tipo de mala palabra o de grosería y las cosas hay que pedirlas con respeto. Es importante tener en cuenta que en nuestra sociedad el respeto es algo que se ha perdido a lo largo de los años. Si tú quieres ser parte también del cambio social, tú tienes que aprender a respetar. Y recuerda que nosotros somos el ejemplo principal de nuestros niños, entonces si nosotros usamos palabras como por favor y como gracias, ellos también las van a usar. También el tema del señor o el tema del señor, que tú eres el responsable del cuidado de tu hijo y de enseñarle a tu hijo. Entonces por eso es importante que también el señor y el señora haga parte del respeto. Para en cuanto a las agresiones físicas. Al inicio los niños no son tan conscientes de que no tienen que pegar, que no tienen que rasguñar, que no tienen que empujar a sus amigos o a sus papás o a sus abuelos. Ellos al inicio no son muy conscientes de que eso es algo que se ve mal ante la sociedad. Sin embargo es importante que tú con mucho amor le digas a tu hijo y le enseñes sin lastimarlo, sin golpearlo o sin violar también sus derechos. Que no se deben rasguñar a los amiguitos, no se les debe pegar a los profesores e inclusive no se le debe pegar a sus propios padres. También es muy triste ver a los niños de 5 años o de 5 hacia abajo que les pegan a sus mamás, que les pegan a sus papás. Tú eres el papá, tú eres la mamá, tú no puedes dejar que tus hijos sean quienes te controlen a ti, sino que tú los tienes que controlar a ellos. Y todo esto se consigue con dos cosas, con paciencia y con mucho amor, con nada más. El tema de las palabras inadecuadas también es algo que se tiene que manejar, se tiene que ser muy cauteloso sobre tú en tu casa como papá, como mamá, cómo le hablas a tu esposa, cómo le hablas, no sé, a tus hermanos, a tus padres. Porque si tus hijos ven que tú hablas con groserías, pues ellos van a hacerlo también en su colegio. Y la verdad es pues, como decía anteriormente, el que queda mal eres tú y no tu hijo. Ahora la regla número 2. Yo personalmente respeto a todas las mamás que les gusta que sus niños de 2, de 3 años hasta 5 años, pues solamente se la pasen jugando. Yo las respeto, les respeto su forma de pensar. Sin embargo, hay algunas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Porque es importante que los niños, a partir de los 3 años en adelante, empiecen a adquirir ciertas obligaciones para que luego se conviertan en unos niños responsables y posteriormente en unos adultos responsables. Entonces, ítems básicos en esta regla de la responsabilidad, de las obligaciones, son las siguientes. La primera es las tareas. Las tareas se convierten en un momento y en una oportunidad para nosotros como padres afianzar la relación con nuestros hijos. Tal vez si tú eres una mamá o si eres un papá que trabaja todo el día y que llega súper cansado a la casa y no quiere sino acostarse a dormir y comer, tienes que detenerte. Porque para tus hijos es importante tu presencia. Es importante que así sea, en el horario de las tareas tú estés con ellos. Yo en este momento tengo tiempo con mi hijo para hacer las tareas después de que sale del colegio. Entonces, nuestro hábito es que después de que realizamos las labores, en mi caso después de trabajar y en el caso de él después de su jornada escolar, nosotros llegamos a nuestro apartamento y lo primero que nos ponemos a hacer son las tareas. Las tareas los profesores se las dejan a nuestros niños de acuerdo a las edades porque no les pueden dejar tareas a los niños de 3 años como le dejan tareas a los niños de 7 o de 8 años porque todo es un proceso. Entonces, en esta edad de Juan Esteban, en mi caso, nosotros nos demoramos haciendo las tareas entre un lapso de 5 a 10 minutos y nosotros lo realizamos todos los días después de que llegamos del colegio. Esto no quiere decir de que tú tengas que hacer o usar la metodología que yo uso, no. Si tú quizá dejas a tu hijo al cuidado de tus padres o de una niñera mientras tú llegas del colegio y en ese lapso de tiempo el niño no hace las tareas con esa persona, tú puedes aprovechar esa oportunidad para tener tiempo con tu hijo y afianzar tu relación con él y realizar las tareas cuando ya lleguen a la casa. ¿Cuáles son las claves aquí? La paciencia, el amor y la constancia. Los niños aprenden de formas diferentes. No hay ningún niño que siempre aprenda con la misma metodología o aprenda de la misma forma. Hay niños que aprenden más rápido y hay otros niños que aprenden un poco más lento. Las tareas no se pueden convertir en un tema de discusión. No sé si ustedes conocen personas que tienen hijos adolescentes o hijos que ya están a punto de salir del colegio, que son malginiados, que son maleducados, que son groseros y que no les gusta hacer las tareas y que pierden materias. Entonces, esto sucede sencillamente porque sus padres, desde que ellos estaban a una temprana edad, no les inculcaron ese hábito de realizar las tareas todos los días a una hora en específico. Si tú quieres, puedes buscar en internet y te vas a dar cuenta que está comprobado que darles rutinas a nuestros niños es algo muy importante, muy importante tanto para ellos como para ti porque a ti también te da tiempo de hacer tus cosas personales. Otro ítem que hace parte de la regla de sus obligaciones es bajar la palanca cada vez que utiliza el baño. No les voy a explicar el motivo por el cual los niños tienen que hacer eso porque pues eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Otro ítem que hace parte de las obligaciones que tiene él es que cada vez que utiliza su plato o su vaso después de desayunar, después de cenar o después de almorzar es llevarlo directamente a la cocina. Una de las cosas o estrategias que nosotros, sobre todo como mamás, podemos utilizar es comprarles a nuestros niños los vasos o los platos que sean de plástico y que no vayan a ser de cerámica o de vidrio, pues porque así nosotros podemos evitar de que de pronto ellos cuando lo vayan a llevar a la cocina se caigan y se corten o bueno, se provoque cualquier tipo de accidente. Llevar la ropa sucia a la canica después de cada cambio, siempre y cuando esté sucia. Asimismo como organizar sus juguetes cada vez que él termine de jugar e igualmente dejar sus zapatos en el lugar donde se ponen los zapatos cada vez que se los quite. Todo este tipo de cosas es algo que a él lo ha ayudado a ser un niño organizado y es algo que tú también le puedes inculcar y le puedes enseñar a tu hijo. Son cosas muy básicas, con que ellos hagan esas cosas, tú no te vuelves una mala mamá o un mal papá, no, al contrario, le estás enseñando disciplina, le estás enseñando a que sea un niño organizado y más adelante va a poder ser un niño responsable sin ningún tipo de problema o sin ningún tipo de quebra. La regla número tres, que no le puede faltar a tu hijo, es la regla del cuidado personal. El cuidado personal también es muy importante y hace parte del desarrollo integral de nuestros niños. Son ítems muy básicos realmente que van incluidos dentro de esta tercera regla del cuidado personal y es cepillarse los dientes todos los días, tres veces al día, bañarse todos los días y ponerse ropa limpia todos los días. Es importante que tú permitas que tu hijo desarrolle el tema de la creatividad. ¿Y cómo puede desarrollar la creatividad en esta tercera regla? Pues puedes permitir que tu hijo combine solo la ropa que se va a poner a sí mismo como debes permitir que él se vista solo. Vas a empezar a ver combinaciones como pantaloneta morada con una camisa verde y unos zapatos anaranjados. No te preocupes y no lo puedes juzgar porque entonces él se va a sentir mal. Ten presente que el tema de la autoestima en los niños preescolares, en edades preescolares, es algo muy importante y es algo que a ellos les va a ayudar a desarrollarse integralmente. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Cualquier comentario que me quieras dejar, cualquier sugerencia, cualquier crítica también se recibe con todo el amor del mundo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.